Sí, muy breve fue esta audiencia que se había anticipado hace varias semanas luego de la solicitud de formalización presentada por el Ministerio Público para imputar a Luisa Fonseca, la madre de Camila Polici, por el delito de lavado de activos. Lo que debía presentar la fiscal María José Aguayo, fiscal anticorrupción, a cargo del caso Convenio, eran estos antecedentes que dan cuenta de un vehículo que aparece a nombre de Luisa Fonseca y que habría sido adquirido con fondos que había entregado el gobierno regional a la fundación ENTI, lo que generó toda esta investigación. De allí entonces los cargos por lavado de activos que finalmente no pudieron ser formulados ya que no había sido notificada Luisa Fonseca de la comparecencia que debía hacer hasta aquí al Juzgado de Garantía de Concepción en esta audiencia fijada para las 12 horas. Lo que señaló la fiscal María José Aguayo es que se fijó una nueva audiencia, se reprogramó este trámite y eso se hizo con la nueva dirección entregada por la Defensoría Penal Pública, lo que señaló la persecutora. Escuchemos las declaraciones de la fiscal Aguayo. Exactamente, había un problema técnico con la notificación de la imputada y por eso que el tribunal agendó la audiencia para tres semanas más. Es un domicilio que existe pero que se encuentra habitando según la certificación otra persona. Y la defensa proporcionó el nuevo domicilio, eso es. Esa es información que no se la voy a proporcionar pero sí sabemos dónde está. Ella no ha prestado declaración en la causa, no. ¿Y esto afecta de alguna manera en la causa? No, no afecta en nada. No, no ha sido citada a declarar. ¿Cree el Consejo de Defensa? No, no se ha presentado. Lo que hay al parecer y lo vamos a escuchar en voz de la Defensora Penal Pública Sandra Betancourt es una distinta apreciación de lo que efectivamente llevó a que debiera ser suspendida o aplazada esta audiencia de formalización. Por lo que dijo la Defensora Penal Pública es que la dirección efectiva de Luisa Fonseca representada por la Defensoría fue entregada el mes de marzo, por lo tanto aquí lo que hubo fue una equivocación del Ministerio Público al entregar una dirección equivocada enfocando entonces, apuntando al Ministerio Público como responsable de este aplazamiento. Escuchemos lo que señaló la Defensora Sandra Betancourt. La audiencia de formalización, de acuerdo a la resolución que fijó esta día y hora determinada, ordenaba al tribunal que la imputada debe ser notificada personalmente o por cédula. En el domicilio que tenga registrado, el Ministerio Público desde un comienzo de esta investigación conoce obviamente cuál es el domicilio de los otros imputados como también el de la señora Pilar. El día 12 de marzo se estampó que el domicilio que había en la investigación en Pelantaro no es el domicilio donde ella vive y esa resolución es conocida de todos los intervinientes, Ministerio Público, Defensa, desde el 12 de marzo. Quien debe preocuparse de alguna manera de que las partes comparezcan y estén notificadas es el Ministerio Público que es el que solicita esta audiencia. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros, aportando con la investigación o en esta audiencia, fue señalar el domicilio correcto de mi representada, facilitando de alguna manera para que el Ministerio Público y el tribunal puedan notificar la próxima audiencia que ya está fijada para el 29 de abril. Independiente que doña Pilar pueda tomar conocimiento por la prensa de las actuaciones judiciales, lo correcto y lo que corresponde es la notificación legal. Finalmente, para el 29 de abril próximo fue reagendada esta audiencia, reiteramos, donde será formalizada por el delito de lavado de activos, la madre de Camila Polisi, por esto en el marco de la Arista Fundación Entí, del caso Convenios, una investigación, la única hasta ahora formalizada por la Fiscalía, en esta docena de investigaciones justamente por el caso Convenios que lleva adelante, sin embargo, a pesar de los anuncios incluso de la fiscal regional Marcela Cartagena, desde enero pasado hasta ahora no se han concretado nuevas formalizaciones en nuevas aristas del caso Convenios, quedamos a la espera, de lo que podrían ser próximamente esas decisiones respecto de nuevas responsabilidades a partir de fondos entregados por el gobierno regional de manera ilícita a distintas fundaciones hoy bajo investigación. El informe en Concepción, Fabián Polanco, Canal 9, Vivo Vivo Televisión.